Una ilustradora argentina, denuncia que a su padre le robaron el teléfono celular iPhone, y su documentación. Cuando usan la aplicación de rastreo para saber dónde está el teléfono, descubren que está en la misma comisaría de policía, desde donde lo llamaron avisándole que tenían en su poder sus documentos, pero no su teléfono. Una jueza de Oregon, Estados Unidos, se queda encerrada en la sala del tribunal, y provoca daños por valor de 3.000 dólares, al intentar escapar. La mujer quedó atrapada sin las llaves ni su teléfono móvil, pulsó el botón de emergencia para que la rescataran y no obtuvo respuesta alguna, y pensando que no la rescatarían hasta el lunes siguiente, usó una banqueta para reventar la puerta, causando los daños. Un mensaje de WhatsApp enviado por error, provoca una boda. Un vendedor de coches del Reino Unido, se envió un mensaje por WhatsApp, para recordar el nombre de una película, y resultó que una mujer recibió ese texto, porque tenía el mismo número de teléfono. A raíz de la confusión, el vendedor de autos y la mujer, una maquilladora sueca, comenzaron a comunicarse. Ese mismo día cenaron juntos por primera vez, y dos semanas después, se casaron.